Hola, ya esta sería la última, no sé si lo voy a dividir en varias partes porque va a ser larga la descripción pero este ya es Burst, esta es la tercera generación que acabamos de pasar de Beyblade y te voy a enseñar como se arma cada uno porque como esta generación duró mucho hay muchas variaciones de Beyblade Burst empezando con el principio están los single y los dual son así chiquitos, traslúcidos, tienen mucho plástico traslúcido son muy sencillos, se les pone lo que es la pesa se tiene que poner, aquí hay como unas, eso es en todos te tienes que fijar en esto se tiene que poner las pestañas así, en estas marcas chiquitas y se pone la punta esta parte de aquí, se tiene que embonar en esas entradas y lo giras al contrario de su giro si es de giro derecho, lo giras en izquierdo y si es de giro izquierdo lo giras en derecho todos van a ser así, todos se arman de la misma forma pero lo que varía es la capa superior luego esta es la capa superior de la subgeneración God tiene esto que se llama God Chip esta parte de aquí es un chip que se puede quitar se quita con una herramienta especial se gira y se empuja se puede cambiar con otros God Chip hay unos de metal y otros especiales nada más que no sé dónde los dejé no, no recuerdo dónde los dejé hay de varios tipos estos son los de metal y hay otros especiales que tienen WVBA o de otros Beyblade se pueden cambiar de igual forma el disco se pone en las señalizaciones que te mostré hace ratito con el de Single y Dual y el driver o punta se tiene que girar al contrario de su giro si gira a la derecha que es el movimiento a las manecillas del reloj lo tienes que embonar al lado contrario que es a la izquierda este es Chousy perdón, se me fue se me fue el internet y la diferencia con los anteriores es que los Chousy tienen un una un pequeño aditamento especial que no sé dónde dejé hay algo tienen un pequeño aditamento especial que se llama Level Chip el cual se pone en el en el God Chip bueno se pone en el Layer perdón si te das cuenta ahí está tiene aquí un huequito se pone esta cosita aquí todos los Chousy exceptuando algunos unos cuatro al parecer tienen esta marca y se los le puedes meter ese God Chip digo Level Chip uy perdón y de igual forma como en la anterior se pone el disco en las marcas y se arma en giro contrario a su giro ahora aquí es en donde empieza un poco compleja la cosa esto es un ring un anillo al anillo le tienes que poner lo que es una pesa si se llama pesa tienen varios nombres pero siempre es lo mismo es una pesa hay varias formas depende de tu modo de juego es la que le vas a poner al anillo entonces le pones la pesa primero al anillo y luego le pones el chip tienes que fijarte que esta este tipo de capas tienen unas pestañas abajo que se tienen que abrir para que esto que es el chip pueda entrar sin problemas y ya nada más lo atores para que no salga disparar y al igual que los anteriores nada más le pones el disco así como debe de embonar y lo giras en contra de las manecillas del reloj se hace a la izquierda y si es a la derecha en pues en lo que es el giro de manecillas en el reloj ahora sigue Sparking este anterior era GT este es Sparking y a diferencia del anterior en lugar de peso en el disco en el anillo se le tiene que poner algo conocido como chasis este es un chasis simple si te das cuenta es muy chiquito muy delgado y este es un chasis compuesto chasis doble la diferencia es que el chasis simple permite el ponerle discos de metal y el chasis doble ya es como si tuviera un disco de metal entonces primero vamos a ponerle el chip el Sparking chip vamos a ponerlo en el ring y después vamos a ponerle el chasis al ring para que se arme por completo lo que es el el Leia la parte superior del Beyblade se le pone el disco en esta ocasión y se arma como dije en contra de las manecillas del reloj si es derecho y si es izquierdo al movimiento de las manecillas del reloj este chip como tiene el metal ya integrado no le vamos a hacer nada más pero hay chips en los que esta parte central no la tienen integrada y se le puede poner una gran variedad de este tipo de centros de metal de bueno de chip cores bueno centros de chip en español y eso depende de tu juego en esta ocasión yo le puse uno de metal hay otros de plástico le voy a poner el chip primero en el en la capa en el ring en el layer y luego le voy a poner el chasis como ya tiene este como digo ya está compuesto ya no necesito un disco solo me queda armarlo y listo ya son las seis son seis de los que de los siete que han salido de los siete tipos de Beyblade que han salido bueno son cinco en esto pero ya sabes el chasis ahora esta es la última generación que se llama Tibi y Yuvi no Tibi y Boo o sea Dynamite Battle y Burst Ultimate esta al igual que las anteriores tiene pues está compuesta de tres partes en esta ocasión es el ring con la pesa se pone de esta forma el chip se pone así y te acuerdas que aquí había unas como ganchitos bueno pues los tiene el chip se pone el disco en el en la capa superior se le pone la punta y se embona como este es izquierdo se gira del lado derecho este tipo este este layer este tipo de Beyblade tiene dos modos este se llama modo bajo así este se llama modo bajo porque si te das cuenta es más chiquito que los anteriores casi casi como de este como del tamaño de este pero si lo desarmas y lo armas de una manera distinta que es la pesa arriba y el chip abajo este se vuelve en modo alto tiene un espacio bastante grande pero se vuelve casi como de la misma altura cuáles son las ventajas y desventajas las ventajas del modo alto es que le puedes combinar con otros discos no puedes poner discos como este que tiene este Beyblade o este de aquí o este de aquí en cambio en el modo bajo no se le puede poner esos discos ya que nada más atora con los discos diseñados para esta generación una ventaja que tiene el modo bajo es que permite una mayor resistencia a los ataques ya que no deja ese espacio tan ancho donde le puedan dar un impacto y hacer que estalle esas son las ventajas y desventajas de este Beyblade bueno de ese tipo de Beyblade y eso sería todo eso eso